¡Uno, uno! ¡Uno! ¡Ya, hijo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, ya! ¡Cállate acá, hijo! ¡Buena, buena! ¡Vamos, vamos, Héctor! ¡De ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mírales, mírales! ¡Estaba solo atrás! ¡Atrás! ¡Ector! ¡Eso! ¡Bien, Pepe! ¡Bien! ¡Fuerte, Lucio! ¡Fuerte! ¡Vamos, Maxi! ¡Bien, hijo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sin falta, sin falta! ¡Ey, ya! ¡Otra vez, otra vez! ¡Dale, Max! ¡Dale! ¡Lucio! 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 ¡Vente! ¡Ya, salte! ¡Ya, gol, más fuerte! ¡Vol! ¡Cortado, cortado! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡A la otra, es que hay tu gol! ¡Vamos, Martín! ¡Bien! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Acomódense, rápidos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Max! ¡Ya hay dos defensas allá abajo! ¡Agarren su puesto cada quien ya! ¡Vamos, Chenten! ¡Y un gol! ¡Gracias! ¿La descansa? Sí, pero aguante, pulsa. ¡No, hombre! ¡Esta! ¿Te voy a pedir una pulsa ahí? ¡Ve, tíguene! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vam! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Gracias!